Rutina de bíceps para hacer en casa y solo con una mochila. Vamos a darle mucha caña a nuestros bíceps con la rutina de hoy con solo 4 ejercicios. Y como en la rutina de tríceps que te dejo por aquí, hay una sorpresa final que va a llevar los bíceps a reventarlos al máximo. En la mochila, intenta cargarla con un poquito de peso. Yo, como siempre, con mis botellas de agua de un litro y medio, aquí bien metidas. Te aseguro que con la de ejercicios y la intensidad que le vamos a dar va a ser más que suficiente. Vamos a hacer 4 ejercicios. Cada ejercicio lo vamos a trabajar por 40 segundos. Es decir, va a recibir mucho estímulo. Y los descansos van a ser breves, de solo 20 segundos. De los 4 ejercicios, vamos a hacer 2 vueltas. Y tenemos ejercicios compuestos de trabajar los dos brazos a la vez y ejercicios simples laterales para trabajar primero uno y luego el otro brazo. Eso sí, el ejercicio final, esa sorpresa que va a estallar tus bíceps, no te lo digo hasta que llegues a ella. Ahora sí, prepara tu mochila o el objeto que hayas cogido para darle peso. Colócate y aunque estés solo con los bíceps, activa fuerte tu abdomen. Agarra con ambos brazos, estirados los brazos y ahora sí, vamos arriba. Es importante que cada vez que subas, aprietes tus bíceps. No vale de nada hacer el movimiento si no apretamos. Si yo hago así, no me vale. Por poquito o mucho peso que lleve, hay que controlar la subida y controlar la bajada. Los codos pegados al cuerpo. Que se mantenga, sube, estira bien abajo y vuelve arriba. Recuerda, son 40 segundos de apretar bien los brazos. Agarra la mochila siempre que puedas, de la mejor forma, para que no nos duela la muñeca. Eso es, un poquito más, uno más, aprieta, vale, vuelve. 20 segundos, relajamos. Segundo ejercicio, vamos a hacer primero un brazo y luego el otro. 20 segundos y 20 segundos. Para ello, el brazo que no trabaja nos da estabilidad. El otro, agarramos aquí del asa, empieza la mano mirando hacia nosotros y cuando llega arriba, rotamos. Vamos a por ello, arriba y abajo. ¿Has visto? La muñeca hace una pequeña rotación para que se mueva nuestro bíceps, para que reciba mayor carga de trabajo, vale. Es un ejercicio súper interesante para darle un buen estímulo al bíceps. Uno más. Eso es. Cambia, vamos con la otra. Arriba. Recuerda, la mano empieza mirando hacia ti y acaba mirando hacia delante, vale. Eso es. Bien, arriba. Recuerda, en todo movimiento apretar el bíceps y controlar la bajada. Uno más. Vale, eso es. Vamos abajo ahora. Vamos a trabajar igual. Primero un brazo, luego el otro. Pero de forma concentrada. Es decir, mi consejo. Con la mochila en lateral. Agárrala de esta forma. Apoya el codo en tu rodilla y deja la mochila estirada. De modo que ahora, cuando subamos, trabajamos nuestro bíceps. El codo siempre se mantiene apoyado en la rodilla para subir y que haya un buen estímulo. Estira bien abajo. Eso es. Aprieta arriba. Fuerte. El bíceps es el que trabaja. Cambiamos. Agarra lateral. Si tienes muchas mochilas como yo, es difícil. Y arriba. Eso es. Fuerte. Que el bíceps trabaje. Hay que darle caña. Hay que tonificar. Darle fuerza a nuestros brazos. Eso es. Uno extra. Arriba. Vale, perfecto. Primera vuelta completada. ¿O eso crees? Nos queda un cuarto ejercicio. Un poquito más complicado. Igual. Agarra. Lateral. Y el brazo ahora, en vez de ir hacia adelante, va hacia arriba. Como llegando al pecho. De esta forma. Arriba. Y abajo. El codo se queda cuando sube en 90 grados, apretando el bíceps. Y la muñeca no rota. Vale. Subes bien. Vuelves abajo. Recuerda, en toda posición, hazlo en apretado. Uno más. Vale. Cambia. Brazo izquierdo. Me pongo al lado para que lo veas. Como ves, el codo va como hacia afuera. Y la mochila va cerca del cuerpo. No se separa, no va hacia adelante. Vale. Bien arriba. Lo tienes, ¿no? Venga. Una más, una extra. Que el infierno ha empezado un poquito más tarde. Ahí está. Ahora sí. Tienes la primera vuelta completada. Perdón. Vamos a por la segunda. Antes, suscríbete por aquí abajo. Para no perderte ninguna rutina de este estilo. Y porque los cafetíes son malos juegos, colega. Venga. Agarra. Volvemos. Un simultáneo. Agarramos. Estiramos. Y arriba. Apretando bien los bíceps. Yo llevo 3 litros dentro de la mochila. Solo 3 litros. Y ya se nota la carga de trabajo al hacerlo bien. Con el movimiento controlado. Recto. Abajo. Estirando. Y arriba. Apretando. Eso es. Los brazos en la vida tienen que estar fuertes. Porque cuanto más fuertes están los brazos, mejor para cualquier tipo de trabajo. Madre de la lengua aquí arriba. Charla motivacional. Venga. Va. Estira. Aprieta. Y abajo. Bueno, y si quieres complementar el trabajo de brazos y de bíceps, te dejo por aquí una rutina de tríceps súper brutal para que la hagas en casa y además en la que solo necesitas una bolsa. Bueno, vamos con el culo. Recuerda, mano lateral, posición estable. Mano mirando hacia nosotros, giramos y acaba arriba rotando. Venga. Va. Importante aquí. Lateral y arriba. El codo no se mueve, ¿vale? El codo no se mueve, ¿vale? Antebrazo. Y abajo. A ver, como que no se mueve, no me refiero a que esté súper estático. Que normal que haya un poquito de movimiento, ¿vale? El brazo tiene vida. Venga. Uno más. Vale. Cambio. Izquierda. Arriba. Lo que me refiero es que no hagáis esto, ¿vale? Movimientos raros para compensar ni cosas raras con la espalda, sino que trabaje solo el bíceps. Abajo. Y arriba. Cuanto más peso le metáis a la mochila, el trabajo va a ser mucho mayor. Ahí os lo dejo a vosotros. Vale. Perfecto. Dos ejercicios. Volvemos. Abajo. Recuerda. La mano aquí. Apoyamos el codo. Agarramos la mochila en lateral. Fuerte el agarre. Qué difícil es con dos botellas. Y en esta posición estiramos arriba. Eso es. Estiro. Con centro. Y abajo. Importante. Durante todo el movimiento llevamos mucho control. No dejamos caer la mochila. Y no subimos de un tiro. Muy controlado. Apretando nuestro bíceps. Eso es. Uno más. Vale. Perfecto. Cambiamos. Izquierda. Arriba. Eso es. Siente el bíceps como se aprieta. Como trabaja. No vale de nada hacer el ejercicio por hacer. Hay que estar pensando en que nuestro brazo tiene que activarse. Vale. Perfecto. Vuelta. Arriba. Recuerda. Vuelves a agarrar el lateral. Pero ahora el brazo sube hacia el pecho y vuelve hacia abajo como un pezlo. Vale. Arriba y abajo. Y el codo. Quien te cito. No me muevas el codo. Que lo que trabaja es el bíceps. Y suscríbete. Y no me muevas el codo. Y suscríbete. Y let's go. Vale. Que de donde digas. No sé si se verá. Pero tengo ahí a mi carrilla. Y por ahí. Y aquí va. Que de donde estás vendando. Este tío es tonto. Tonto. Pero trabajamos. Fuertes. ¿A que sí? Venga. Pa. Arriba. Uno más. Con derecha. Eso es. Y cambia. Izquierda. Agarra. Y arriba. Eso es. Fuerte el brazo, ¿eh? Aprieta tu bíceps. Que se note el trabajo. Venga, va. Que el último te va a gustar un montón. Vale. 20 segundos. Te voy a explicar el finisher. El trabajo final. ¿De qué se trata? De que un brazo se queda en 90 grados. Haciendo fuerza constante. Y el otro sube. Cambiamos. Se queda apretando. Y va abajo. ¿Lo tienes? Pues arriba. Aprieta. Baja. Arriba. Aprieta. Baja. Mira. Arriba. Este se queda haciendo fuerza. Bajas el pull. Subes. Aprietas. Aprietas el otro. ¿Vale? Hay que hacer mucha fuerza con el brazo que no trabaja. Y con el que trabaja también, ¿sabes? Pero esto es un minuto. Súper intenso. Aprieta ahí. El dices. Que se meta sangre. Arriba. Te aseguro que este pinche que va a dejar los brazos reventados. Venga, va. No vale de nada. Si lo pongo que se queda en 90 grados, no aprieta, ¿eh? Venga, va. Últimos segundos. 10. 10. Aprieta muy fuerte, ¿eh? 90 grados. Venga, va. Uno más. Derecha. Perfecto. Rutina de bíceps completada en casa. Solo 10 minutos o 9. Ya no sé ni lo que hemos tardado. Creo que han sido 9. Pero muy intensa. Dos vueltas. Eso sí. Si quieres darle más caña, hazte una vuelta más. Métele más peso. Sube el tiempo de trabajo. Y ahora sí. No te olvides. Suscríbete en el canal de por aquí. Si quieres más rutinas de brazos, de pecho, de piernas, de lo que tú quieras. Porque por aquí, en este cuadrito, probablemente te haya saltado otra rutina que tienes que hacer. Porque seguro que te va a dejar reventado, reventada o quien lo esté haciendo a través de esa pantalla. Ahora sí. Nos vemos en la próxima rutina.